A la hora de trabajar con Google SketchUp, puedo utilizar varios sistemas de trabajo. Uno puede ser hacerlo todo a través de paneles, tengo también las herramientas accesibles, pero no tengo que olvidar el botón derecho del ratón. Según donde me coloque, puedo acceder a las partes más utilizadas de cada menú. Podemos optar por utilizar directamente el botón derecho del ratón. O bien, acceder directamente a los menús. Los menús están organizados como se suele hacer en cualquier programa de software. El menú Archivo, donde puedo importar, exportar mis modelos, guardarlo, crear copias, imprimir, etc. Edición, donde puedo utilizar los elementos básicos, como hago Photoshop, añadir unas guías, seleccionar objetos, agruparlos, etc. Y todo lo referente al menú B que tiene que ver con la visualización. Es importante porque tenemos opciones para activar y desactivar determinados elementos que voy a ver dentro de mi espacio de trabajo. Cuando no veáis algo, o no lo veáis como veáis que tiene que estar, como está en este vídeo demostrativo, aquí es donde tenéis que activarlo. También tengo las opciones de animación de cámara y los elementos de dibujo. Como os comentaba, estos elementos son los mismos que tengo en las herramientas. Y os voy a comentar un poco todas las opciones, pero lo mejor es que os queréis con un sistema de trabajo. Lo que hago es abrir paletas y utilizar directamente las herramientas. Y si aprendéis a atajos de teclado para acceder directamente a estas herramientas, ahorraréis mucho trabajo y mucha agilidad a la hora de trabajar. Digamos que el trabajar de esta manera es bastante más intuitivo, aunque para aprender es interesante el ir viendo dónde está cada una de las cosas. Por último, aquí tenemos las diferentes herramientas que voy a utilizar, no elementos de dibujo sino herramientas, que continuarían aquí. Yo quiero la de empujar, la tengo aquí. Y diferentes paneles que ya hemos visto, donde puedo ir colocando dentro de mi espacio de trabajo. La interfaz es bastante sencilla, pero sí que es más potente de lo que a primera vista parece. Hay bastantes opciones que tenemos que ir indagando e investigando para acceder a ellas.